En las últimas horas se atracó en el puerto de Acajutla, departamento de Sonsonate, el Cialand, Filadelfia, transportando 41 contenedores con alimentos como parte del programa de emergencia sanitaria. En total son 1.140.68 toneladas métricas de alimentos adquiridos por el gobierno con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de la familia salvadoreña durante la pandemia por el COVID-19. El presidente de la República, Nayib Bokele, anunció recientemente el inicio de la segunda fase de la entrega de más de 3.4 millones de paquetes alimentarios casa por casa, con la ejecución de una logística de grandes magnitudes para llevar esperanza y garantizar la alimentación en todos los rincones del país. A la fecha se han descargado más de 91.000 toneladas de alimentos para el programa de emergencia sanitaria y el plan de seguridad alimentaria.